Hoy día me encontré a una niña, sentada en el portal, tocando como valló, cantando sin parón ¿Qué me decía esa niña? Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste todo y necesito amar Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste todo y necesito amar ¡Arriba, levanta tu mano arriba! Yo quiero tu amor, tu corazón, siempre lo quiero, sí, son para mí, tus besos son para mí. Bye bye baby, bye bye, vendrás baby, vendrás. Yo quiero tu amor, tus besos son para mí, tus besos son para mí. Bye bye baby, bye bye, vendrás baby, vendrás. Yo quiero tu amor, tu besos son para mí. ¡Froelan! Yo quiero tu amor, tu besos son para mí.